Todo listo, señoras y señores, para comenzar esta primera mesa internacional, para comenzar esta primera mesa de análisis internacional de este 2024, en este martes 2 de enero. Voy con los saludos formales. Acá en el estudio, Gustavo Calvo, conductor de la Hora Global. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, encantado de estar acá. Otra vez, gracias por la invitación y a las órdenes. Leo Arari, a distancia. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo tranqui? Muy bien. Buenos días para todos. Todo tranquilo. Por favor. Y a la distancia también, pero más lejos, como ya dejaba dicho, saludamos a otro amigo de la casa, otro conocido para ustedes, Federico Irasabal, sociólogo, consultor político, director de la consultora de Opinión Pública Prospecta. Federico, ustedes saben, desde hace un tiempo está viviendo allí, está instalado en México y nos viene bien para actualizar sobre todo este primer tema que tenemos para tratar con ustedes. Buen día. ¿Cómo están? México y Estados Unidos acordaron la semana pasada intensificar los esfuerzos para interrumpir las redes criminales de trata de personas y seguir trabajando para promover vías de movilidad humana legales entre los dos países. Los acuerdos fueron alcanzados en una reunión celebrada en la capital mexicana entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La reunión se produjo luego de que se diera un aluvión de migrantes a la frontera con Estados Unidos en las últimas semanas, que obligó, por momentos, a cerrar varios pasos fronterizos, lo que provocó millonarias pérdidas económicas. Luego de la reunión, Estados Unidos se comprometió a mantener los pasos fronterizos abiertos y a fomentar, junto con México, una migración ordenada, humana y regular. México, por su lado, abogó por continuar con los compromisos diplomáticos asumidos, junto con los países de la región, para atacar las causas que empujan a cientos de miles de personas a emigrar. Además, México insistió en la necesidad de seguir invirtiendo en programas de desarrollo ambiciosos en todo el hemisferio de las Américas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el número de personas que buscan ingresar a Estados Unidos sin autorización se disparó en diciembre a alrededor de 10.000 personas por día, casi el doble que antes de la pandemia. Pocos migrantes, recordemos, pocos migrantes son mexicanos. Desde hace muchos años, la mayoría son originarios de Centroamérica, devastada por la pobreza extrema, la violencia desenfrenada y la mala cosecha de cultivos, empeorada también por el cambio climático. También ha habido un aumento de los inmigrantes procedentes de Haití, azotado por la violencia de las pandillas y la falta de un gobierno que funcione, y Venezuela, donde los productos básicos han escaseado después de años de caos económico. Algo más de contexto. Blinken viajó a Ciudad de México en momentos en que el presidente Joe Biden recibe duras críticas por el tema migratorio de parte de Donald Trump, su principal adversario para las elecciones presidenciales del año que viene. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, tomó nuevas medidas la semana pasada, de hecho, para frenar la constante llegada de Omnibus con inmigrantes enviados por el gobernador republicano de Texas, en lo que fue el último episodio de una batalla enmarcada en la campaña para las elecciones de 2024. Bueno, los escucho. A ver, ¿quién quiere empezar? Gustavo, ¿querés dar vos un panorama más general? Y después vamos con Federico para que haga ahí como un... Sí, de todas formas, Rumina, la introducción fue bastante completa. Hay mucho de eso que es lo que está enmarcando todo esto. El primer concepto que tenemos que tener para acercarnos al problema es que no es un problema puntual, es decir, es un problema que hace larga data que se está dando. Esto visto como problema, en particular entre Estados Unidos y México, tiene muchas décadas. También es cierto que los movimientos migratorios entre un país más desarrollado y aquellos vecinos medios desarrollados son comunes o normales. Obviamente hay movimientos migratorios mucho más leves, con Canadá, que tiene 38 millones de habitantes, que con México, que tiene 126. Pero además, el clima ayuda a que haya mucha población muy dependiente de sectores que económicamente de los dos lados de la frontera son bastante complementarios. Hay mucha agricultura al norte y al sur de Río Bravo. Entonces, eso, como nos pasó a nosotros en una escala muchísimo más baja, para aquellos profesores de historia que están escuchando, como nos pasó a nosotros en la frontera seca con Brasil, hay mucho trasiego de mano de obra de un lado al otro. Mucho de eso incluso explica en nuestra propia historia la derogación de la esclavitud de un lado y del otro no. Pero no importa, yendo al tema de México, hay una frontera que invita a pasar hacia el otro lado y hay del otro lado también una economía que, desde el punto de vista funcional, real, no desde el punto de vista ni de las leyes, de los decretos, ni de los inventos que hace el ser humano a veces, desde el punto de vista real y funcional, es una economía que necesita y aprovecha a esos migrantes muchas veces. Eso en una situación normal que es una situación de permanente conflicto y tensión. Eso es lo normal en esa frontera. La evolución hacia este número de personas que están manejándose, bueno, tiene ahora sí características puntuales que tienen que ver con estos momentos. Recordemos, siempre nos olvidamos, que el mundo sigue a 24 o 30 meses de una pandemia que destrozó todas las economías del planeta. Por lo tanto, las economías más castigadas normalmente, o que tienen menos desarrollo, como las centroamericanas, no podían estar ausentes de eso. Recordemos también que hay un permanente espoleo de los gobiernos centroamericanos para, no digo favorecer, pero tolerar y a veces incentivar un poquito estas caravanas hacia el norte, porque en definitiva saben que 24 o 30 meses después recibirán las remesas de los que logren pasar hacia el otro lado. Suena duro, pero es así. El tema de remesas es un tema que está en la ecuación. También en este caso en particular, llaman atención algunos temas que tienen que ver con geopolítica, ¿no? Es decir, leyendo el informe o el apoyo que nos brindó la producción bastante completo sobre esto, sumando a los otros temas que yo tenía, bueno, tengo que remarcar un avión que se detiene en Francia, que viene de Dubái con destino a Nicaragua, y nos enteramos que, bueno, el gobierno nicaragüense incentiva, sin pedir visas, el traslado de, por ejemplo, obreros indios con destino a Nicaragua, que después obviamente van hacia el norte porque no se quedan en Nicaragua. O sea, cobra dinero por ese traslado de personas y es una motivación geopolítica. Es decir, Ortega lo que quiere es complicarle la vida a Estados Unidos desde el sur. Suma a ese, le tira querosena a ese fuego. Entonces, este tipo de cosas, aunque a los oyentes les sorprendan, pasan. Lo mismo pasa desde Panamá. Lo mismo pasa desde Puerto Príncipe. Hay no solo organizaciones, sino a veces gobiernos que ayudan con su vista gorda, su no pedido de visas, su dejar pasar, este tipo de cosas. En el medio, como tú dijiste, la situación particular de México y de Estados Unidos. Sus situaciones internas que tienen que ver con un Andrés Martín López Obrador que ha sabido llevarse bien con Estados Unidos, a pesar de sus diferencias ideológicas. La complementación económica, él lo decía el otro día al salir de la reunión, es nuestro principal socio comercial. Y el volumen de negocios entre México y Estados Unidos es el mayor del planeta entre dos naciones. Y claro, él hace bien los deberes, los hizo bien con Trump, los hace bien con Biden, pero hay un tsunami que no se puede detener con remos ni con ningún dique. Lo vamos a dejar para el final, lo voy a dejar para mi segunda intervención, pero el tema de la inmigración en este caso es tan profundo que a veces la solución es que no haya solución. Pero lo vamos a profundizar. Me gustaría escuchar a Fede y a Leo. Vamos con Federico a ver para tener una visión ahí local, por ejemplo, de lo que dejó esta reunión, de cómo se vivió la reunión de la semana pasada ayer, para ver qué peso está teniendo efectivamente, como decía Gustavo, en la agenda de México. Bueno, acá en México se cubrió con bastante interés, sobre todo fue una visita sorpresa, una visita donde además se dio una asimetría entre los funcionarios que se reunían. Estados Unidos no mandó al presidente, sino que mandó al canciller. Y México puso al presidente, digamos, en la mesa. Aquí hay un contexto también que hay que tomar en cuenta que hay elecciones en los dos países. En México va a haber elecciones en junio, en Estados Unidos más sobre fin de año, pero ambos gobiernos renuevan sus ejecutivos. En el caso de México no hay reelección, pero el presidente tiene ya su candidata corriendo en este proceso electoral. Y eso ha hecho además que haya tenido que haber en el último tiempo un cambio en el gabinete en una posición estratégica como es la de la Cancillería Mexicana. Marcelo Ebrard, que era el canciller mexicano hasta su renuncia forzada para ser precandidato de Morena a la presidencia, que después perdió la candidatura con Claudia Sheinbaum, era un diplomático, digamos, destacado, un individuo con mucho poder, mucho manejo de las relaciones internacionales, con un papel muy destacado durante la pandemia, con una agenda muy nutrida de contactos a nivel internacional. Y, bueno, Blinken llega, digamos, a una cancillería que si bien tiene ya una estructura, que ustedes en los grandes países, ¿no?, donde pasan los gobiernos, pero los cancilleres o las cancillerías, en realidad, se mantienen y mantienen un cierto peso y una cierta línea. No digamos que la agarró en frío, pero, bueno, era como una de sus primeras pruebas. Y otro elemento que es importante, porque este tema de la migración es un tema dramático, ¿no? Desde Uruguay yo creo que se percibe poco, pero yo he tenido la oportunidad de vivir en el último año y poco, nueve meses en Guatemala también, que es uno de los países más afectados por este problema. Y es a diario, ¿no? En las calles uno ve grupos de personas, familias enteras en los semáforos, con carteles, con banderas de los países donde provienen, pidiendo asistencia, ayuda, para poder llegar a los Estados Unidos. Y claramente esto, obviamente, en los carteles advirtiendo, ¿no? Nosotros vamos hacia Estados Unidos, queremos llegar a la frontera, como diciendo, no nos queremos quedar acá. Porque también la migración ha desatado, no tanto acá en México, pero sí en otros países, episodios de discriminación, de xenofobia, de racismo, de estigmatización de muchos migrantes, sobre todo venezolanos, que atraviesan una odisea terrible desde Venezuela, pasando la frontera después entre Colombia y Panamá, que es el famoso Tapón del Darién, que es una selva en la cual no hay ni una carretera, es el único punto, digamos, donde se corta la conexión entre los continentes en América. Y ahí hay situaciones, obviamente, de delincuencia, de extorsión, de cárteles del narcotráfico, de la trata de personas, para llegar después a Panamá y atravesar todo Centroamérica, para después atravesar 3.000 kilómetros de trayecto entre la frontera, digamos, sur y norte de México, generalmente ingresan por el estado de Chiapas y suben, digamos, hacia los estados fronterizos con los Estados Unidos, pero atravesan 3.000 kilómetros, de nuevo, en el país probablemente más complicado en ese sentido, porque México vive también otro problema de tránsito hacia los Estados Unidos, que es el de armas y el del fentanilo, que es la nueva droga, digamos, o el nuevo componente para la fabricación de drogas derivadas de los opiáceos o sintéticos, o opiáceos sintéticos, que está teniendo un impacto terrible en los Estados Unidos. Entonces México está como en una posición intermedia de contención de los migrantes que vienen desde Centroamérica y desde Haití y desde Venezuela, mayormente, hacia los Estados Unidos, que no se quedan en México, pero que atraviesan situaciones terribles, sumándole, por supuesto, un contingente siempre mexicano a estas caravanas, pero la pasada Nochebuena, por ejemplo, salió desde el estado de Chiapas una caravana de 10.000 personas que caminan por las carreteras hacia los Estados Unidos. Hay que imaginarse 10.000 personas, niños, mujeres, adultos, mayores, personas que están en una situación de desesperación extrema para poder llegar a la frontera con los Estados Unidos y ahí ver qué pasa. Después tienen que cruzar, además, el río, el río lo tienen que cruzar, además, sin ningún tipo de implemento de asistencia, no pueden cruzar con cuerdas, no pueden cruzar con flotadores, porque al tocar territorio norteamericano, si uno cruza con un flotador o con una cuerda, es considerado delito. Y el individuo llega por sus propios medios nadando, bueno, queda sometido, digamos, a una revisión de su situación migratoria. Pero si fue asistido de alguna manera por algún implemento, ya entra a los Estados Unidos cometiendo un delito. Entonces, se imaginarán que las personas que no saben nada con tal de poder llegar ahí, con tal de llegar a la frontera o con tal de llegar al territorio norteamericano, hacen cualquier cosa y se producen, por supuesto, tragedias terribles. Entonces, el panorama es complicado, hay un aumento grande, obviamente, estas cosas que uno cuenta son muy puntuales, pero yo vivo en la ciudad de Puebla, unos 120 kilómetros de la capital de México. Hace dos semanas fui a la ciudad de México, estuve en el centro, digamos, de la ciudad y me llamó mucho la atención ver un aumento de la población negra. En México, normalmente, no hay muchos negros y se veían grupos de jóvenes negros, sobre todo, mayormente haitianos, muchos santillanos también, pero haitianos en su mayoría, estaban en la ciudad de México, no sé en qué situación, no sé si en tránsito o qué, pero uno los veía porque, bueno, porque estaba haciendo frío y estaban de ropa muy delgada, muy desabrigada, se les ve fisonómicamente muy diferentes a la población de la ciudad de México habitual y destacan, obviamente, y son individuos que están de paso, y están de paso hacia los Estados Unidos. Y ese es un problema que México tiene que contener. Uno de los motivos de esta visita también, que obviamente para mí es uno de los motivos ocultos, es que en octubre México organizó una cumbre en la ciudad de Palenque, en la que participaron Maduro, Díaz-Canel, Petro, Xiomara Castro, entre otros, líderes regionales de izquierda, que provienen, digamos, de países muy afectados por el problema, proveedores, como decía también Ernesto, Gustavo, Gustavo, perdón, Gustavo, en la intervención anterior, que envían, digamos, también migrantes. Entonces México está como adquiriendo una posición intermedia, no, digamos, de liderazgo, pero sí de contención de los cautivos. Bien. Leo, vamos con tus primeros comentarios. Bueno, me parece que una de las dificultades para aclarar este tema es que tiene una nutrida utilización política y según como les convenga a uno u otro de los antagonismos políticos, el verso es diferente. Hay momentos de puertas abiertas porque la economía lo necesita y porque los partidos políticos se ponen de acuerdo con que es un momento para abrir las puertas y hay otros que no. Y ahora estamos, particularmente en la última década, un poco más, en un momento de enfrentamiento y polarización de la política norteamericana muy agudo y un uso del tema emigratorio extremo. Estamos viendo, por ejemplo, un lenguaje que no se usaba desde entre las dos guerras del siglo pasado, como el de la contaminación sanguínea de la población. Trump dijo ahora hace unos días de que la inmigración contaminaba la sangre de los norteamericanos cosa que no resiste absolutamente ningún tipo de análisis salvo el psiquiátrico probablemente. Pero se usa, se usa porque hay gente dispuesta a seguir la radicalización del lenguaje y de la acción política. Entonces, como bien se dijo, estamos en año electoral en Estados Unidos y en México. Ergo, va a haber una utilización aún más profunda de esa enorme, gigantesca y larga tragedia humana que es la búsqueda de paz y pan en donde lo haya y la van a usar como puedan. Para Biden es importante que se calme el juego, que se hable poco, porque es una herramienta privilegiada de los republicanos. Por otro lado, tienen Abbott y otros gobernadores digamos de estados limítrofes que están inventando todo lo que pueden para que el problema parezca aún más grave de lo que es. Abbott recordemos el gobernador de Texas que es republicano ha por ejemplo alquilado ómnibus o aviones para sacar de su estado a decenas de miles de migrantes y enviarlos a ciudades que están controladas por demócratas. Esto hizo que por ejemplo el gobernador de Nueva York Adams emitiera también tratara de encontrar alternativas para de alguna manera ordenar la cantidad de gente que está llegando. Por ejemplo la medida más reciente tiene que ver con que las empresas de transporte lo comentábamos el viernes pasado avisen con determinada antelación que están llegando al estado para entonces no ser pasibles de multas por ejemplo. claro el objetivo es crear un caos en en los territorios demócratas digamos pero es nada más que una de las medidas porque han hecho legislación que colide con la legislación federal han tomado medidas como los flotadores hacerlo muros flotantes en medio del río para impedir el pasaje bueno esto es una cosa muy importante que es es muy difícil ver claro el problema fundamental estructural de la migración cuando se usa de manera tan intensiva con fines puramente políticos a lo cual agrego nada más que un punto en este primer comentario y es que están en juego también la alocación de recursos para Ucrania e Israel en el congreso y esto se usa también como moneda de cambio están en el mismo paquete lo que es inconcebible desde un punto de vista del buen sentido el otro bloque más de fondo es que la migración es parte de la historia de nuestra especie la frontera es un invento reciente precisamente tiene poco menos de cinco de cinco siglos antes que eso se hacían se delimitaban territorios pero la idea de fronteras como la tenemos hoy es una cosa relativamente nueva en nuestra historia somos una especie que durante miles de siglos ha sido nómade y se iba donde se maduraban los frutos donde había animalitos o pescados para cazar o pescar donde había alimento y cuando se terminaba se iba a otro territorio y los conflictos eran como siguen siendo aún hoy territoriales pero en este siglo en que estamos endiosando el mercado y hablando de la libertad como algo maravilloso y entonces todo tiene que ser libre las mercancías tienen que ir de un lado para otro el capital tiene que ir de un lado para otro nos olvidamos de que la gente no tiene derecho de ir de un lado para otro hemos encerrado en 200 pedacitos que se llaman estados un pequeño planeta metiendo a la gente de un lado para otro y ignorando lo que es el tema fundamental de la inmigración y es que los gobiernos de esos países que tienen 60% de pobreza son espurios son ilegítimos son los jefes de estancias feudales voy a dar un solo argumento para que esto no sea largo y es el siguiente la United Fruit y otras empresas americanas transformaron América Central en una productora de frutos en particular las bananas cosa que era esencial para la economía norteamericana porque los salarios más bajos se usan casi todos en comer y cuando más barata es la comida más bajos pueden ser los salarios y todavía hoy en Nueva York es más barata una banana que Montevideo sigue siendo más barata que Montevideo no hay lugar del mundo donde la banana salvo los países productores que sea más barata que en Estados Unidos se creó la estancia que bajaba los costos de los salarios norteamericanos o sea que hay muchos intereses muchos intereses para que la inmigración siga siendo un sistema injusto y manipulado Guatemala es uno de los países que tiene los más bajos impuestos del mundo ¿por qué? porque los pobres guatemaltecos sudan en el norte para mandar sus remesas al país con lo cual es el pueblo más pobre y el pueblo emigrado el que está manteniendo el funcionamiento del país entonces hay por un lado la utilización absurda pero útil del tema migratorio en las luchas electorales y por otro lado la utilización en la economía que es monstruosa y con esto dejo mis dos anotaciones teniendo en cuenta esto que plantea Leo ¿hay una solución? ¿es posible de atender de alguna forma real? uno ve las declaraciones al término de estos encuentros siempre son similares ¿no? sí hay que ser muy realistas en esto en el 2020 Biden candidato prometía que no se iría a construir un pie más del muro que ya había sido construido por Barack Obama porque Trump no llegó a ser una frase cargada de simbolismo en su momento y de apoyo a los migrantes hacía acordar a muchos aquella promesa del 2008 de Barack Obama a los latinos diciendo bueno en el primer año vamos a hacer una ley de migración que si me convence será votada y la votaré con las dos manos en el 2009 Barack Obama tuvo mayoría en las dos cámaras y esa ley no existió vino Trump prometió hacer un muro y nunca pudo hacer ni un centímetro de ese muro Biden permitió entre sus promesas de campaña pero ya dentro de la Casa Blanca intentó o por lo menos prometió que iba a ser el intento de legalizar a 10 millones de migrantes que tiene Estados Unidos en su mercado y hasta ahora no ha sucedido nada de eso es más en octubre se ha autorizado la construcción de 30 kilómetros más de muro así que vamos a tener el muro de Biden ahora no el muro de Trump eso quiere decir que son más allá de los intereses que yo reconozco que existen que ha mencionado Leo hay una imposibilidad de solucionar el tema y hay una imposibilidad de solucionar el tema por algo que también dijo Leo el tránsito de personas desde un lugar desde donde no quieren estar hacia un lugar donde quieren ir porque allí consiguen tener una mejor caridad de vida es algo que ha marcado la humanidad desde sus principios desde que se han dejado de ser nómades se han muerto sedentarios el ser sedentario no implicaba atornillarse a un lugar sino que también implicaba el trasiego de personas entre aquellas primeras aldeas y después ciudades la migración no se puede controlar ninguna ninguna cumbre de presidentes ni la de Palenque ni la de Washington o sea en una no fue Estados Unidos en otra no fue México algo totalmente insólito hacen reuniones sin que esté la otra parte integrante del problema pero también es parte de esta especie de duelo de diálogo de sordos que tenemos en la gobernanza mundial desde hace unos años lo que va a pasar empezar a suceder es que Estados Unidos va a tener que ceder va a tener que empezar a legalizar en vez de un millón por año dado que está hoy deteniendo o interceptando dos millones y medio de personas por año va a tener que llevar esa cifra a dos millones a tres millones y van a tener que empezar a integrar a esas personas en el mercado porque son menos dañinas integradas de esa manera y Estados Unidos en algún momento algún gobernante norteamericano lo va a entender porque de esa manera genera una especie de efecto multiplicador económico de un trabajador no en negro sino en blanco que forma parte de la estructura de seguridad social forma parte de consumo forma parte de la generación de riqueza dentro del país aumenta el PIB es decir por donde lo veamos más allá de la contaminación de la sangre que es bastante de tragicómico estoy de acuerdo con Leo es una solución a la que Estados Unidos tiene que ir gradualmente ¿por qué va ahora? bueno Biden se entretuvo demasiado en Ucrania miró hacia atrás vio que tenía tierra arrasada atrás por los republicanos en la mayoría de los estados con el tema de la inmigración y tuvo que ponerle este sacarle punta al lápiz a este tema no solo los republicanos están en este tema la gobernadora de Arizona Kathy Jobs Kathy Jobs perdón lo dije mal le está diciendo a su propio gobierno que se está negando a cumplir con su tarea o su labor que es la contención de esos inmigrantes entonces hoy no tiene una solución ética y moral tiene una solución quizás de intereses desde el punto de vista de la economía aunque sea por ese lado yo creo que puede empezar a adecuarse Estados Unidos a la realidad tiene que empezar a ceder porque la contención de la migración sea acá o sea en otro lado no es algo que los estados puedan contener con ningún tipo de política lo vimos en Europa dos tres cuatro veces en los últimos seis años de cada guerra que había venían cientos de miles de personas lo estamos viendo todos los días cruzando el Mediterráneo lo estamos viendo las canarias recibiendo barcazas todos los días lo estamos viendo acá en Uruguay recibiendo venezolano todos los días es decir eso es algo que está en el límite de la subsistencia de las personas no le podemos decir a la persona no te dejo entrar andate a aquel rincón y morite de hambre a dos kilómetros de mi frontera no existe eso porque no lo van a hacer Federico tus comentarios a raíz de lo que de lo que escuchaste de Leo de lo que escuchaste de Gustavo ¿cómo lo ves vos? sí coincido en que es imposible frenar esta ola migratoria el fenómeno además en el caso particular de esta parte también coincide con algunos otros lugares es el de las caravanas es lo que decíamos al principio no es que son personas que están tratando de entrar por el aeropuerto entonces los interceptan con la valija entonces los mandan de vuelta en el vuelo siguiente no, no estos son miles de personas ahora hay una caravana atravesando México de seis mil personas salió una hace una semana de diez mil personas o sea por lo menos hay dieciséis mil personas de manera organizada colectiva conjunta una masa humana trasladándose de un punto al otro perdón Fede perdón Fede un pequeño paréntesis que me olvide disculpame que es tu tiempo pero en la caravana que salió de Nochebuena Nochevieja no sé cómo llamarle ya había veinticuatro nacionalidades veinticuatro nacionalidades sí sí los ves se ve claramente son personas personas que además después constituyen verdaderas comunidades entre sí porque quedan alojadas en albergues que se dan a kilómetros de la frontera norteamericana en Estados son problemas el problema migratorio hoy no es un problema solamente para los Estados Unidos para México se está tornando un problema por la digamos por el asentamiento de personas en situación de tránsito de incertidumbre se está tornando un problema porque ese ese flujo digamos enorme de personas que intentan llegar a la frontera tranca la actividad fronteriza en lugares donde el comercio es muy fluido y muy importante los camiones quedan parados no pueden atravesar la frontera entre México y los Estados Unidos porque hay una cantidad de personas que están de alguna manera bloqueando esa frontera y eso también produce quejas y malestar de parte de transportistas de parte de fabricantes de parte de gente que está vinculada a la cadena comercial entonces eso ha hecho que se han endurecido políticas a mí por ejemplo la última vez que vine acá a México me pidieron el boleto de regreso si me dicen bueno usted va llega pero ¿y cuándo se vuelve? ¿cuándo tiene el boleto el boleto para volver? cosa que nunca Guatemala está pidiendo a los ciudadanos que llegan de algunos países la presentación del boleto de regreso como si fuese que uno se vaya a quedar ahí bueno sí muchos se quedan muchos toman un avión desde Nicaragua toman un avión desde Venezuela toman un avión desde Cuba y se quedan en Guatemala para hacer el tránsito pero para entender un poco esto Guatemala recauda por concepto de remesas que envían sus migrantes que están en los Estados Unidos en su mayoría la misma cantidad que Panamá recauda por las realidades vinculadas al canal es un montón de plata es muchísimo dinero para entender la importancia que tiene económicamente para un país ahí cuando lo pones con lo del canal de Panamá uno puede comprender ¿no? de qué estamos hablando es el principal producto digamos o la principal entrada del exterior en Guatemala es el dinero que los migrantes envían a su familia es el producto número uno digamos lo que sería el principal producto de exportación es dinero entonces claro que viven de eso y situaciones que son terribles porque hay que imaginarse lo que atraviesa una persona que sale de su casa caminando con una mochilita para caminar 3.500 3.800 kilómetros en situaciones muy precarias acá por supuesto además hay una red de delincuencia organizada de extorsión casos donde llegan los migrantes y los dejan en un río que está un poquito ahí en la zona de Tamaulipas cerca de la frontera con Estados Unidos hay un río antes del río del río grande y muchas de estas organizaciones criminales los dejan a los migrantes ahí después de haberles cobrado extorsionado secuestrado etcétera le dicen crucen acá que es la frontera los hacen cruzar un río y los tipos siguen en territorio mexicano los estafan de esa manera los hacen subir a medios de transporte absolutamente precarios hacinados en situaciones de vulnerabilidad bueno las cosas que a uno le cuentan yo tuve oportunidad hace poco tiempo de conversar con un policía en Guatemala que estaba afectado a la custodia de una persona integrante del gobierno me contaba que hace unos meses él había había decidido hacer el cruce salió de su casa un policía estamos hablando no estoy hablando de una persona desempleada un policía con un ingreso relativamente normal aceptable sale y se encontró por supuesto en su camino durante durante el trayecto mexicano con varios episodios un accidente en el cual los perseguía la policía y ellos venían en una especie de combi venían más de 20 personas adentro de la combi la combi vuelca salen corriendo se meten adentro de un monte y dentro del monte los empiezan a perseguir los grupos de delincuencia organizada para secuestrarlos y ver del botín digamos que ellos se hacían en esa redada que podían sacar los alineaban a todos uno a uno y les preguntaban que hacían y a que se dedicaban y este hombre se iluminó y dijo que era empleado bancario porque me dice si yo llego a decir que soy policía saben que manejo armas y me van a reclutar para ser parte de los soldados digamos de este grupo de narcotráfico de un cartel de narcotráfico por lo tanto los acomodaron les volvieron a sacar dinero los extorsionaron los tuvieron un tiempo secuestrados y los trasladaron a la frontera y en la frontera después a este hombre lo capturan y lo deportan y me dijo estoy ahorrando para el año que viene y me devuelvo así que para imaginarnos la situación a lo que están sujetos y cuál es cómo es la diferencia esa simetría que marcaba Leo también de estoy tan mal donde estoy que hago lo posible por irme a hacer otro lugar donde voy a estar tan bien y a veces no están tan bien en esos otros lugares a los que llegan y eso es lo peor lo más terrible y lo más terrible es que no para porque esto no alcanza con las visas temporarias no alcanza con las exenciones no alcanza con el dinero que Estados Unidos le va pidieron un presupuesto el otro día de 20 mil millones de dólares de asistencia a los países que envían migrantes y son de los países más corruptos que hay en el mundo quién le va a dar dinero al gobierno de Guatemala o igual de Honduras o igual de El Salvador para que ejecute políticas de asistencia a las comunidades más vulnerables para que no se vaya el 80, 90% de ese dinero se va en un pasamano terrible entonces hay otra complicidad del asunto Leo vamos contigo para cerrar ya parece que se se tocaron casi todos los aspectos yo creo que lo último que dice Federico es esencial yo siempre digo que no hay manera de secarse por más toallas que tengas si no cortas la ducha y la ducha es las causas de esa inmigración y esas causas de inmigración no se van a arreglar ni con ayuda internacional ni con represión en las fronteras es igual que la lucha de la droga es que no la quiere resolver por más método que ponga ¿por qué? porque las clases dominantes en estos países de América Central son beneficiarias de la sobreexplotación de sus pueblos el el Guatemala paga pocos impuestos ¿quiénes son los que pagan los impuestos? teóricamente los que tienen plata pues esos que tienen plata no pagan los impuestos para para eso dejan que estén en la miseria en su país y los ayudan a irse están echando su población al echar su población no tienen gran desempleo y encima de eso los mandan a trabajar a países ricos para que le manden dólares para mantener el funcionamiento del estado que básicamente está compuesto por la policía para reprimir a estos pobres miserables que tienen bajo la pata es un sistema feudal entonces la única manera de cortar la ducha ahí es cortar el poder de quienes están usándolo para explotar su propio pueblo no hay salida no hay salida sino hay un cambio profundo social y económico en los países exportadores de carne humana para ir a trabajar en los países ricos eso es un elemento el otro elemento para tomar en cuenta pensando en el futuro es que hay muchos problemas que las fronteras no detienen Gustavo fue claro y coincidimos la gente se sacrifica hay un porcentaje que mueren en el camino hay otros que rebotan e intentan como el policía de Federico intentan hacerlo una y otra vez eso no se para tampoco se paran los virus tampoco se para el cambio climático tampoco se para el crecimiento de la desigualdad construyendo muros y cerrando fronteras tenemos un problema como humanidad que es la organización del planeta yo no digo ni que lo vamos a resolver mañana ni que lo discutamos ahora pero si te digo que es uno de los nudos esenciales para imaginar un futuro viable en donde no haya tragedias de este nivel las fronteras son un problema no una solución cerramos por acá este tema creo que hicieron un abordaje muy completo teniendo en cuenta todas las complejidades que de por si tiene le agradecemos a Federico Federico Irasabal gracias como siempre un gusto conversar contigo te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento muchas gracias Romina un abrazo para Leo también para Gustavo el gusto de compartir la mesa y a las órdenes como siempre nos estamos viendo claro que sí dale que pases bien gracias 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 gracias